hola buenos días familia como amanecieron el día de hoy y nosotros pues miren aquí el día de hoy estamos cocinando vamos a hacer un pescadito en caldo porque el día de hoy es viernes viernes santo y así que el día de hoy vamos a comer un pescadito en caldito ayer comemos un chile verde verdad y hoy lo vamos a comer primeramente en caldito y ahorita ya está cocinando el chile todavía está específicamente falta echarle agua solamente que quiero que hierva este para que sazones los condimentos que le puse y este para echar el pescado y le voy a poner epazote y yo creo que el día de hoy le quiero ponernos cuantas sirvuelitos porque las sirvuelas ya van con caldito entonces ahorita lo que voy a hacer es un caldo de pescado para comer el día de hoy que es este viernes santo y aquí estamos nuevamente en la cocina amigas y yo así que...miga lleno de esta pobre de huevos miren y ahorita que se hierva aquí para ponerle el pescado y ya más a ratito les voy a ir mostrando como este...a ver como se cocina bueno saluditos para todas y para todos y que tengan lindo día y nos vemos más a ratito que se la pasen muy bien el día de hoy que están todos de vacaciones en semana santa que se la pasen súper bien y pues nosotros por aquí andamos saluditos miren este es el pescado que vamos a hacer y aquí está el otro ¿saben qué? hicimos dos partes porque estos niños no quieren comer pescado y ayer no hice todo porque dije bueno para qué voy a hacer todo va a sobrar allí y ya después al otro día como que no me simpatice y entonces dejé este para hoy y dije bueno le hago un caldito está bien duro este ya está bien está grandote o no? si miren primero puse a...como vieron primero puse a hervir el caldo pues hay por qué? porque el caldito pues yo tengo que se hierva este... primero para que se cueza bien el chilito, el guajillo y este...y ya lo que se hierva se cueza y yo lavo el pescado para este...mientras yo estoy lavando el pescado ah ya se está hirviendo porque pues tarda un poquito entonces estoy aprovechando las dos cosas lo pongo a hervir mientras y mientras lavo el pescado ¿Verdad Liz? Ajá...verdad y si se aprovecha ¿verdad? mientras...ahí hay hierve y aquí estoy lavando los gatitos están chiando porque están queriendo esto nos encantan las aspas de...de... como se...los dientes de las mojarras ¿branqueces? ajá... parale gatos hasta los poos también a todos los gatos me gusta esto de las mojarras así es? todo ajá...los gatitos les encanta esto no sé por qué yo vengo a ser limpio como si comieran camarones si, yo creo mira este lo voy a hacer como si es un carajo porque el pescado está bien grande muy grande bagre no es más que es un pescado grande ¿verdad? a ver Lucas si no es bagre ¿verdad? es puertame si quiero no creo no, no creo porque el bagre es diferente es más este...más cabezo, más grande miren, aquí ya están los pescaditos mira, la cola bien larga y aquí está ya nomás que se cueza el caldo para ponerle pescadito y ahorita por lo mientras nos vamos a ir a cortar las ciruelas bueno, nos vamos a cortar las ciruelas que las tenemos aquí casi en el patio de la casa ¿y quién las va a cortar? Liz, porque ya las alcanza bueno, para no hacer gancho porque ahí tenemos gancho pero vamos a cortar las que están bajitas no papi, no se que necesita el gancho no, entonces que trae el ganchito haría trae el ganchito mam, papi a ver ya ves no, yo no aguanto todavía están flaquitas, ¿verdad? les falta crecer unas cuantas nomás a la ciruela a ustedes que se queden creciendo les va a faltar están bien largas bueno, tú estrellita no estrellita está más grande que ella nomás se nota está más alta, les ve bendito dios ay, no ¿y para qué quieres zapatillas? niña, las personas que usan zapatillas a mí no me gustan zapatillas pero las personas que usan es porque están bajitas y si estás alta ¿para qué quieres zapatillas? wow, ya que yo tuviera alta ya ves, a nadie le da gusto dios bueno, yo sí estoy feliz con mi estatura pero pues yo no renegaría si estuviera alta yo no renegaría es muy bonita la altura en personas a mí sí, me encanta a mí no a mí no la veo luchita que hay altas pesas que están largas que están largas que están largas que están largas ah, ya sé cómo lo hiciste ten 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 yo sí puedo usar zapatillas yo creo que haya con esas, Liz sí ay, estoy una huilota cantando sabe que mi sueño, ¿verdad? es huilotita yo creo no, este con guchita sí, ya, ya con esas ajá, es con guchita vámonos a ver qué tantos fueron a ver ah, con estas eso, lo vas a cortar ok no crees que van a ser tantas hacia arriba, nomás corta la ramita de arriba la de arriba sí, ok esa, nomás sí ya a ver a ver no, ya va a ser para acá a ver hay que despatar las ciruelas la vamos a despatar aquí está la patita le tenemos que quitar este esta puntita sí para que quede la puede ser huilita así, miren así, bueno los dejo tantito porque vamos a despatar las ciruelas bueno, miren, yo le estoy poniendo las ciruelitas aquí y ya me quedan poquitos aquí ya están lavadas, estas las lavamos las patitas y las lavamos todavía están mojadas de este medio y que ah eché este pescado, primero eché el pescado más grande porque aquí es más macizo para cocerse entonces como ya dio un nilbor le voy a poner este pescado chiquito que faltó que es este, porque este de volante se cocería se le ha hecho junto con ese y se veía este se desaliente y este, entonces eché primero el grande porque está más grueso y más duro entonces le eché para que primero para que dé el nilbor y ya ahorita ya lo hirió ya voy a poner este bueno, ya le puse las ciruelitas también ya le puse las ciruelitas y ya ahorita ahora sí que se hierva bien para que se muestra mientras, ahorita vamos a ir a traer el epazote porque le voy a poner su rama de epazote por supuesto que y ahorita nos vamos a ir a traerlo bueno, aquí está el caldo, miren ¿se ven eso? sí este también bueno, vamos a cortar el epazote bueno, pues vamos a cortar el epazote acá nuestro cartincito donde lo tenemos el epazote papi, el que le echamos al caldito no sabes cuál es a ver, pásate para adentro ¿a poco no sabes de cuáles echamos a los caldos? ¿lo cortas o lo corto? si quieres yo lo corto, a ver ¿tú? ok, corto no, 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 no tienes que cortar ramitas a ver, préstame lo mejor papi mira, préstame lo y mira cómo le hago para la otra que yo te diga haría el término de ramitas de epazote y hacerlas ok? sí, ya, mira bien ¿pensaste que está más grande? la va un poco papi ¿ya ves? se va a pasar se va a pasar este este también porque tienes que ir a conseguir mira, este ya va a semillar ahí está ¿ya viste papi? corta los más grandes para que para que se vayan los pelotones para que no se hagan piores aquí ya le cortamos a tener que tener el papá mira el papá ¿ya lo viste? sí, ya ya bueno, aquí está el epazote que lo vamos a poner a pescar este epazote este no es fuerte el epazote lo vas a ver hace mucho y hay otro que es muy fuerte que lo ponen hace un pedazo y ya sabe hacer el epazote hay mucho y este no este es especial bueno, aquí está mi epazote, está bien bonito ¿verdad? y el el epazote está bien bonito ¿se ve? fíjate ahí bien bonito que está el epazote bendito Dios y gracias a Dios miren gente bonita miren el gato vino a echarle echarle un vistazo al epazote se vea va a dar la fricotita ya se va a dar la fricotita ya se va a dar la fricotita pero las fricotitas ya se posían y las fricotitas con tan tiernitas de volar a ver a ver Creo que le corto un poquitito. Bueno, yo creo que este ya está. Mira, listo. ¿Acerca? Muy bien. Este pasote no es fuerte. Este puedes llenar que no vas a ver la fuerza. Y hay otro que sí, le he hecho tantito y ya tiene. Bueno, que se va a desvirgar con el epazote ya para sacar la cazuela. Bueno, aquí vamos a servir el primer plato. Vamos a hacer la ramita de epazote. Ay, qué rico. Me daba quemando. Bueno, este es el primer plato y que voy a servir. Ya los... Ustedes se sirven a su gusto, guapas. El epazote yo me lo como, pero en el pollo nomás. ¿En el pollo? Ajá. O sea, lo tengo pescadito. Yo lo tengo en el pollo. Y ustedes se sirven a su gusto. También. Ahorita voy a... A ver si quieren pescadito. Papi, le sirvo pescadito. Esa es la madre que te digo. ¿Le sirvo? ¿No quieren pescadito? Es que también te comen pescado, pa. Arianita, te sirvo pescadito, pa. ¿No quieren pescadito? Sushi. Ok. ¿Limón con frijoles? ¿Limón? Qué raro. Papi, no quieren niñez. Te sirvo pescadito. Miren, mi llorita. Hoy es viernes. Ahorita llega la nieve aquí. De hecho, allá está la combi. Ay, mi niño. Allá se está dando la vuelta. ¿La nieve? Este... La nieve, la misma. ¿La nieve? ¿La nieve? Tren, Liz. Y hoy también ellos van a comprar su nieve. Porque es viernes. Y los viernes viene la nieve aquí. A domicilio, eh. Así, muy rica nieve esa. Bueno, ahí está. Ah, trae, compra para todos. A ver, amigas, Liz quiere una opinión de ustedes. Me pregunta a mí que si le queda bien ese traje. Yo le digo, yo le digo, te queda, yo le digo que le queda bien la ropa, pero que sea así como entalladita de arriba y ya de la cintura o de abajo que sea como sueltecita. ¿Ustedes qué me opinan? ¿Qué opinan? Yo le digo que como es delgadita, pues como que quiere ropa entalladita así como de arriba. ¿Tú sí, papi? Pero yo le digo que le queda como entalladita de arriba así y ya de la cintura para abajo pues como tipo sueltecita así, sueltecita, tampoco tan esponjada. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? A ver, sus opiniones, ¿qué cuentan? ¿Quién es su opinión, Liz? ¿Liz dice que qué opinan? ¿Vuelta? Pero bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes? Su opinión cuenta mucho, ¿eh? Claro. ¿Vete por la nieve? ¿Cuál fue la que te compraste tú? ¿Cómo se llama esa paleta? ¿Cómo se llama esa paleta, Liz? ¿De galleta? ¿Cómo se llama esa paleta, Liz? ¿De galleta? ¿Oh sí? ¿Paleta de galleta? ¿Y a ver, tú qué te compraste? ¿Nieve? Mi hermana ganó, yo quería de galleta. ¿Cómo de galleta? ¿Varquillo de galleta? ¿De galleta? ¿Ustedes de qué es? Oh, ese es del otro, ¿verdad? Y este es de fresa, miren. ¿Mi pa? Este combi trae de nieve y muy rica, ¿eh? ¿Y pa, don Bin? Miren, ahorita yo también me voy a comer mi nieve. Se me está deshaciendo, miren, fíjense qué caliente. Qué clima tan caluroso ya está deshaciendo en un ratito. Amigas, y aprovechando que me estoy comiendo mi paleta, desde aquí, desde aquí de la mesa, le mando un gran saludo y un abrazo a mi amiga Norma Aguirre que vive en Houston, Texas. Saludos, amiga. Saludos y muchísimas gracias por tu apoyo, por tus bendiciones. Dios te bendiga. Y deseándote lo mejor, que estés bien y todo. Muchos saludos y aquí estamos. Muchos saludos para ti y para toda tu familia en casita, para tus hijos, tu esposo y para todos ustedes. Muchísimos saludos y Dios me los bendiga hoy y siempre. Y que estén súper bien, que se la pasen de maravilla y con nosotros por aquí andamos también. Qué ricas caen estas paletas ahorita con este calorón. ¿Te cae también algo frío? Vino, ¿tú te comiste tu nieve? No, qué rico. Buenas tardes, familia. Buenas tardes. Hoy estamos en día sábado. Sábado de gloria. Me imagino que por todas partes se escucha eso, ¿verdad? El sábado de gloria. Y este, el sábado de gloria acá casi se acostumbra a muchas personas, casi la mayoría, se acostumbra que se van a bañar a un río, se acostumbra que a, como a salir a pasear, ¿verdad? Y nosotros así la arroya como no están. Y nosotros no fuimos a ningún lado, pero los niños, si se quieren ir a, ¿valvin, baja el volumen? Si quieren ir, quieren que nos lleve la rollita ahí arriba donde, en tal aposito donde ellos pueden bañar, quieren que nos lleve a hacer como un picnic, ¿verdad, pal? Pero primero vas a bañar. Ajá. Entonces, el día de hoy compramos un pan bimbo para hacer así como un tipo sándwich. Y este, y pues ahorita nos vamos a ir para allá. Este, por lo pronto estoy partiendo el jitomate para ponerle al... ¿Qué cosa? El jitomate se le pone el sándwich, ¿sí? Se le pone todo, se le pone el... Se le pone jitomate, lechuga o verdura. No traje lechuga, papi, se me ayudó bien la lechuga. Va a ser un sándwich así, no va a ser tan preparado, tan de lujo. Va a ser algo así nomás así, leve. No va a ser la gran cosa. Y este, pues ahorita... Este, ya lo voy a ver, mira. Todo lo que me lo hago. A mí también le puedes agregar otras verduras, las que tú quieras, como cebolla, también llevan. ¿Quién cebollita? ¿No? Ok. Dice ya que cebolla no, así que nomás lo vamos a llevar el puro jitomate. No, pero si quieres tú cebolla... No, no. Y vamos a echar esto aquí, el jitomatito. Y bueno, aprovechando que estamos aquí con la picada de jitomate, le voy a mandar saludos a unas amigas, empezando con mi amiga Rosalba Mora. Muchos saludos, amiga. Marisela Pérez también, muchos saludos. Gracias por su apoyo que nos dan. Y a Selene Campos, de Toluca. Saludos para Toluca. Y a Luisa Navarro, de Argentina. Y a Doña Pocky Pocky. También muchos saludos a todos ellos, que nos miran, que siempre nos apoyan. Muchísimas gracias. Diosito me los bendiga siempre, por su gran apoyo que nos brindan. Y espero... Y espero no enfadarlos, que siempre estén con nosotros. Que no se nos vayan. Y bueno, aquí andamos. Ahorita voy a poner... Ah, sí, Amai. También se me olvidó decirte que también llevan chiles y zanahorias. Todas las saludas saludables que tú quieras. Sí. Y también el brócoli. Ajá. Y bueno, aquí voy a echar los chiles de vinagre, miren. Y también, muchos saludos para toda, para toda la gente que nos mira. No puedo decir cada nombre, porque pues, gracias a Dios, tengo muchísima gente que nos apoya. Y gracias a todos nuestros nuevos suscriptores que van llegando. Bienvenidos, muchas gracias. Espero les gusten nuestros videos, que no se vayan a regresar corriendo para atrás. Este, espero que les gusten y se queden con nosotros. Y bueno, saludos para todos y cada uno de ustedes. Y este, y pues aquí estamos, miren. Queriendo complacer a los niños que se quieren ir a echar un bañito al arroyo, ¿verdad, pa? Sí, nos gusta nadar. Les encanta irse andar nadando. Pero, entonces, pues vamos a aprovechar el día y vamos a llevar algo para comer allá. Ahorita las chicas se fueron que traigan un jugo, a ver si encuentran. Este, como hoy es sábado, ya se nos acabaron las frutas. O sea, no hasta mañana para traer el labio, que es domingo, es cuando nos surtemos del labio. Y, bueno, abio es el mandado, ¿eh? Las cosas de comer y todo eso, para los que no saben qué es abio. Este es el mandado que compramos para comer lo que necesitamos aquí en casa. Y es, mandamos traer este, un, un refresco de manzanita. Perdón, un jugo de naranja, a ver si encuentran las chicas. Y ya si no, pues se van a traer, yo creo, un refresco de sabor para, eh, para que los niños se acompañen con los sándwiches. ¿Verdad, papi? Sí. Y, bueno, aquí estamos y ahorita nos vamos para allá, ya les mostramos allá a ver cómo. Ajá, le voy, le voy a pausar un ratito para ir por el pan. ¿El pan? Ah, no, pues a veces lo vamos a hacer allá. Ahorita aquí no va a estar haciendo esto para no llevarme el cuchillo y para no llevarme la, la, este, la otra. Ahorita vamos a preparar las cosas, ¿dónde las vamos a llevar? Y, bueno, los dejo un ratito, amigas. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes, mi gente bonita. Nosotros allá, allá vamos a hacer un picnic. Bueno. Bueno, sí, picnic. Y vamos, y vamos a llevar sándwich y también chile de vinagre, jitomate, queso y jamón. Y también el pan. Y vamos, y vamos a buscar un lugar allá debajo del arroyo. Y ahorita los billetes de tierra quedan acomodados. Primero va el más grande. Después el queso lo pongo aquí. Luego pongo este. Bueno, primero este. Y luego este. Bueno, más bien así. Al menos aquí arriba quede el pan. ¿Por qué no creen, gente bonita? ¿Cómo creen que va a tener la canastita de la comida que vas a llevar? Pero primero voy a caer el pan. Aquí te hará. Según Ariel, que nos llevemos la canastita para que, para que llevar nuestras cositas. Y yo creo que sí, sí nos la vamos a llevar. Bueno, gente bonita, ya voy a acomodar la mayonesa y el pan vino. Voy a poner este pan así parado. Y luego pongo la mayonesa. Ahora nos falta, oh, ¿sabes qué nos falta, papi? La palita para embarrar la mayonesa al pan. También, también nos cuéntanos más. Oh, sí, es cierto. Ya vino. Bueno, mi gente bonita, aquí vamos a llevar todo lo que vamos a comer y aquí vamos a llevar lo que vamos a usar. Las muchachas nos callaron un refresco como de naranja, de fresca, o de manzanita. Nomás, dijeron que había pura coca, pero que sí había, nomás que eran chiquitas. Pero entonces se le trajeron la coca. Ok, está bueno, papi. Y todo esto es lo que vamos a llevar. Bueno, y aquí Liz está haciendo un sándwich para vino porque él se va a quedar aquí en la casa. Él no va a ir al arroyo allá. Entonces, ay, papi, que chicas, ese equipo que está abierto. No se lo vaya. Así, a ver. Y ahí va. Entonces, aquí va esto. Así. Má, seguro ya sé por qué papi no quiere ir. ¿Por qué? Cuando nosotros sudamos mucho y botamos tanta agua, seguro no quiere ir porque se va a mojar. Ah, sí, ¿verdad, papi? Bueno. Pues ahorita nos vamos, amiga. Nomás que, ¿ya nos vamos, papi? Sí. ¿Tú te vas a llevar a la canastita o el trastis? Ok, el palpolo atravesadito, papi. Sí, ándale. Ajá. A ver, este, ponlo allá. Allá. Sí, la mayonesa. Aquí. Ay, falta la mayonesa, ¿verdad, papi? Falta aquí, espérame. ¿Dónde está la mayonesa? Trae la mayonesa, papi. Ahí está. Ahora sí. ¿No se te cae? No. ¿La aguantas? Yo soy un hombre que en la mañana como coco. ¿Coco? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que comis coco? Me llegó mi libro. Bueno, pero... Ah, ok. ¿Nos vamos? Libro. Eso ya está bien. También se quedó ahí atrás. Y ya está a venir allá para acá. Está caliente ya. Y bueno, vamos para acá. A ver qué están haciendo los chicos. Ay, qué rica agua. Saben que le va a dar por aquí, pero mejor le doy. Vuelta por acá. Ay, hay harto sol acá. Y acá viene la chica sexy. Sí. Ay, no se va a caer esta canastita porque se quedaron todos los platitos. La vamos a dar por aquí por la ruedita en la sombra porque de qué lado está el sol bien caliente. Ay, qué rica agua. Ay, qué rica agua. Mira, guau. Una bendición. Están padres. Mira. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué basureros nos tiraron otra vez ayer? Ah, la gente tiene basura. Y esa la tiraron apenas porque no estaba. Bueno, vinimos a limpiar una vez. ¿Cuál? Una vez. Vinimos como tres veces. Ken vino conmigo una vez a limpiar también. ¿Te acuerdas con estas fotos de que se sacó ahí en el árbol ese? Tania también vino. Y ya lo habían tirado. Ahorita no tiene mucho que llegar no a tirar basura. Mira, qué falta de educación. La mera verdad. Ah, la verdad. Sí, otra vez. Mira. Se pasa. Botellas, bolsas, costales. Papi, mucha basura. Así se van a bañar. Es su hueso a ti. Papi, la canasta la va a tumbar el viento. ¿A dónde habrá? Vamos para allá. Para acá, vengas en para acá. Tenemos que venir a dar otra barrida. Miren cuánta basura hemos tirado. No, hombre. Eso no se hace. Mira, papi, no se van a poder bañar. Bueno, sí, aquí de este lado. Se van a bañar, pa. Les van a picar las monstruas. Mira, papi, no nos vamos a bañar. Sí. Espera, papi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No nos vamos a bañar. Vamos, mira, mamá. De acá nos vamos a ir. Ay, ay, ay. Allá pongan la payata. Ay, no, se va a caer la canastita con eso. Mira, quita la canastita azul y ahí pon la canasta de... Miren, a ver, para que no se vaya a caer la canasta, se ponla para acá. Ándale, es que se quiere ir más fácil más. ¿Más dónde dejo el veneno? ¿Eh? ¿Dónde dejo el veneno? ¿Allá abajo? Ay, vale. ¿Y tú sabes qué es veneno? ¿Para qué lo toman? A ver. Ariel. Ah, ¿y tú? A ver, ¿quién se va a bañar? Yo. No, no se peleen, no se peleen. Ariel. A ver. Yo, Ariel. Ariel. Mira, te ganó Ariel, pa. Ahí va a subir alambre. Allá hay alambre, no se va a ir. Papi, no se vayan a caer en ese alambre, ¿eh? Claro. Ahí nomás. Ay, amor, está bien. Cuidado con el alambre, pa. ¿Está fría, papi? Ahí nomás, está bien fría. ¿Sí? Sí, nomás no se piden ahí porque se cortan su cabecita, ¿eh? Ay, guachese. ¿Están felices, papi? ¿Se sienten felices? Sí. ¿Tú, Valvin? ¿Te sientes feliz bañando el arroyo? ¿A poco, sí? Nomás quería ir a estirar un basurado, papi, mira. Ahí no brinquen porque es muy peligroso, ¿eh? ¿Dónde? Ahí no brinquen para acá porque se pueden quedar todos en el alambre. ¿Aquí va a saltar bien? Sí, ahí no brinquen, es muy peligroso. Ahí sí para acá, para abajo, pa. No brinquen. Tieta se está preparando Un sándwich ¡Ey! ¿Qué? No te vas a Resumir y levantarte Porque te ensartas una grapa A ver, no, así Ay, te me olvidas que hay una lágrima Ven Arien ¿Ya se acostaron muy bien? No, 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 no jajaja Barbín! Barbín! ven por tu sanguis pa! Ven! no les eches el quesito, no quieren quesito ¿Quién el paro? El puro jamón. Yo ya me comí uno, ya no. Yo por millar. Papi, ¿te gusta el así jamón? Oye, ¿por qué me quitaste mi tapa? ¿Vas estado y no lo quisiste, pa? No le gusta el otro, el quesito, ¿verdad? ¿A ti, papi? Y recogí a comprar la camisa de negra, pa. Por la... Ellos empujaron el agua. ¿Están felices, papi? ¿Se sienten felices? ¿Tú, Balvin? ¿Te sientes feliz? Sí. Ay, Ariel. ¿Estás comiendo a gusto, papi? ¿Te gusta? ¿Cuántos llevas? ¿Dos? Bueno, pues se acabó el picnic. ¿Se divirtieron, papi? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. Mucho. Pero que ahí está el guariche. ¿Cuál guariche? Ahí. ¿Dónde hay guariche? Los bajitos de guariche. Sí. ¿Lo viste? Sí. ¿Lo tocaron? No. Ya lo vi en primero. ¿Dónde está? No se ve con las dos, pero ahí está. Sí. Ah, ya lo miré. Mira. Sí. Sí. Antes no les pico una mosca, papi. No, no. Ya ven. Siempre tiene que andar con cuidado. Con cuidado bajo las ramas. Vámonos. Vámonos para que se vayan bien ahí a la casa. Porque esta agua... Está medida, papi. Tenemos que ir a barrar ese basurero que tiraron ahí. No, pero si es un guariche. ¿Sí? ¿A dónde? Vámonos. Vámonos. Se acabó el picnic. ¿Ahora ustedes qué tienen? Eso significa que a ustedes se la pasó bien. ¿Qué tienen? Compartan la risa para reírme yo también. Mira, Chet está bien feliz. También Chet se la pasó feliz. Chet se la pasó muy feliz. Pues ya no lo sabe. Chet se la pasó muy feliz. Mira. Mira. Mira, esta otra bolsa llena de basura. Mira cómo ven. Mira. Ahí está llena de basura. Hasta que vengamos aquí con la araña para abarrar todo eso. Cochinero. Se pasan. Ya no hace falta que nos mía un perro. Mira. Mira el perro. Mira el perro. Ay, qué sombra tan chula. Mira. Guau. Guau. Mira el patito. ¿Qué edad del patito era? En la piedra. ¿Lo vieron? Sí. Sí. Tato. 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 Descansando. Las gallinas también. Y regalita bien para detallera. Sí. No creo que era muy bien de este patito. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Una vecina jugaba a los patitos. Sule, Sule. Le dije que sí. Pero me dijo que sí además. Ah. Dijo, le regalo patos. Tengo muchos patos. Ah. Me metí a los hícolas. Me metí a los hícolas. Me metí a los patos. Yo sí quiero. ¡Pero! ¡Pomorro! ¡Pomorro! Guau. Si fueran a la casa, se venían para atrás. Ah. Padre, qué vicio. Si le quieren un pervete. Hola. Es enero. ¿Y entonces qué es? Hola. ¿Jarabe? ¿Qué? 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 Bueno, amigas. Pues con esto nos despedimos. Saluditos y bendiciones para todos. Espero y les guste este video. Nos vemos en la próxima.